Bueno y por aquí tenemos, por aquí tenemos a la dama de las buenas noticias a punto de pedir su ración de pizza caliente a solo un dólar como es. Ya casi no se escucha pero... La dama de las buenas noticias con ganitas de solicitar por supuesto su ración de pizza. No fíjese que yo ya comí pupusitas, pupusitas de ateos y estoy conforme con las pupusitas de ateos, no las cambio de neta. Por aquí vamos siguiendo los pasos. De la dama de las buenas noticias, ¿qué pasó Dinita? Por aquí está, ¿qué le pasa Dinita? Es que la noto, la noto como entre irritada y feliz, digo, una combinación extraña. ¿Dónde está bien? Así las cosas, así las cosas. ¿Dónde? Aquí visitando nosotros a Don Carlos, esto es la jurisdicción de Zunza, municipio de San Julián, en realidad Cacaluta, porque con San Julián sucede aquí la dama de las buenas noticias. Intenta, 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 intenta... ¿Cómo? A ver si lo logra, ya casi lo logra. Ah, ok, no, pero es lo que me alcanza. Buenas, ya casi lo logra, casi lo logra. Aquí tenemos a la dama de las buenas noticias, en un estira y encoge, con las llaves, finalmente. ¿Qué le pasó, Dinita? No todo bien. No todo bien. Lo logré. Vaya pues, sí. Bueno, aquí, una vez más. Mire, mire, mire qué belleza, mire qué belleza. Vaya pues. Bellísima, preciosa. Son momentitos, sí, le comento que tenemos a temperatura alta, así que le sugiero, Dinita, desplazarse hacia la sombra. Pues aquí estamos ya, bien cerca, Dinita. Bueno. Así, así. Respete, por favor. Con permiso. Aquí tenemos a don Carlos que, como podemos observar, le cuesta mucho desplazarse. Tiene que valerse de las dos moletas. Hay una extremidad, hay un pie que no puede apoyar. Seguramente corresponde pues a la extremidad donde uno de los huesos estaría fuera de su lugar. Y es así como don Carlos intenta sobreponerse a esta situación adversa que ha venido sufriendo desde hace varios meses. O sea, actividades que para nosotros son muy cotidianas, ponerse de pie, sentarse. A él le lleva tiempo y esfuerzo. Como no se me ha pegado. Sí, eso me dijo doctor. Y como no se me ha pegado. Y usted ha rido que se me ha hecho un hematoma. Bueno, entonces, así está la situación. Ahí se pueden ver los... Movilizarme sí me cuesta. Sí. Pero también le cae... Digo, le es favorable sentarse un ratito y recibir la brisa. Sí, porque ahí adentro ya se sintió como estaba. Sí, sí, sí. Está insoportable. Insoportable el calor. Muy fuerte. Así es. Sí, sí. Sí me hizo la llaga la vez pasada. Ah, ya. Se me hizo una úlcera. Sí, se nota todavía. Y hasta aquí. Hasta la sombra. Y las otras cicatrizas que tienes son de la cirugía. Esta. Esta es de donde me metieron. Clavo. Clavo. Las piernas acá y las demás de golpe. Los golpes. Sí, y aquí no se me han borrado todavía. ¿Ve? Sí. Todavía tengo... ¿Hace cuánto fue que sucedió el accidente? Quizás ya voy para seis meses. Seis meses. Pero pasé tres meses con el pie quebrado. Quebrado. Claro, claro. Y ya así, ya después de la operación. ¿Cómo cambia la vida, don Carlos? Créame que... Sí. Yo por mí yo estuviera trabajando, echándole ganas. Usted nos dice... Bueno, la vez pasada nos ha comentado que usted en los buses andaba vendiendo o como sea usted salía pues para rebuscarse con el trabajito. Sí, yo pues como no tengo un estudio que sí me respalde pues. Sí. Y ya que ya estoy mayor, no me dan tan fácil trabajar. ¿Cuántos añitos tiene, don Carlos? Pues este 13 de mayo cumplí 44 años. 44. No, pero estamos jóvenes, don Carlos. Pero lo que me gasta la vida es esta enfermedad. No, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Porque créame que la misma pasa de antes. Ahora, usted tiene razón porque según las estadísticas en este país conseguir trabajo después de los 35 es... Es muy duro. Difícil. Muy duro. Sí. Es muy difícil según los datos y aquí don Carlos pues con sus 44 años enfrentando esta tragedia que se vino. Ese día que le sucedió el accidente, don Carlos, usted jamás cruzó por su cabeza, no tuvo algún, así como algún presentimiento. A veces pasa que uno presiente pero no sabe qué es. Así como dice, no tenía ganas de salir. ¿No le pasó nada de eso a usted? No. O sea, usted salió un día normal. O sea, ya era, digamos, ya había terminado, digamos, el día de trabajo. Era la última entrega que yo llevaba, la última misión que me daban. ¿Y ya había entregado ese tambo o estaba por llegar? No, ya venía de entregarlo. O sea, esto sucedió ya en el último minuto casi. Sí, ni yo me lo esperaba. ¿De esa jornada? Sí. Cuando me vine a ver ya me tenían encima el carro. O sea, fue tanto el impacto que a mí me voló lo que es el manubrio. Bueno, cortó el chasis de la moto, me partió parte del tanque de la moto y me la arrancó. Si es que a mí me mandó a volar. Ajá. En mi vida había volado solo a saber. Sí. O sea, don Carlos, en esos segundos, usted va lanzado por el golpe. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona? En ese instante, pensé en primer lugar en mi familia. Sí. En mi hijo, en mi señora. Y después, pues, se me borró todo. Sí. Solo le dije adiós, Dios mío, más nada. No me quedó chance de mucho. ¿Eso fue todo? Todo. Sí. Después ya me imagino despertar con el dolor, no sé si en el hospital o cómo. O ahí en ese lugar. No, medio reaccioné en el lugar. Sí. Que de primero dicen que estaba desorientado, que yo buscaba a mi hijo, que yo decía que andaba vendiendo dulces. Ajá. De allí, que me quería ir para la casa, y que me quería bajar de la ambulancia. Dicen que le hablaba a mi mamá. Mi mamá ya está difunta, ya hace un montón de años. Sí. Se me murió cuando yo cumplí 18 años, el día de mi cumpleaños. 18 años. Sí. Ese día falleció su madrecita. Sí. Wow. Sí, yo por eso que no, no, no celebro mi cumpleaños. No es grato para mí, no. No es grato. Usted sabe que cumpleaños, pero usted no, no celebra nada. No, por lo mismo. No es grato para mí, recordar esa. Y en ese momento del impacto del golpe, usted llamaba a su madrecita. Llamaba a mi mamá, dicen que yo la buscaba, que le hablaban. Que me quería venir para acá, para la casa. Y con un pie quebrado. Sí, claro. Tremendo, tremendo ese momento. Y luego, pues, en algún instante usted recobra el conocimiento, la conciencia y se da cuenta de lo que ha sucedido. Ya en el hospital me hicieron recorrer, este, ¿cómo le diga? Volver. Volver en sí. Sí, claro. Porque lo que me iban a hacer no era nada fácil y tenía que estar consciente. Y ahí los doctores le empiezan a explicar esto, va a doler esto. Sí, pues, para que yo agarra la conciencia otra vez. Sí. Me cojaron mis dos cachetadas bien puestas. ¿En serio? Sí. ¿Los doctores? ¿Las enfermeras? Sí, una enfermera. Y me dijo, ya, reconoce dónde está. Porque yo en la pandemia que yo me quería venir, me quería venir, me quería venir. Ajá. Yo no daba dónde estaba. Yo sentía que me tenían agarrado nada más. Entonces la enfermera tuvo que golpearle el rostro. Sí, para que yo reaccionara. Cuando yo reaccioné, es que ya me comenzaron a comentar que había tenido un accidente. Y explicarle y usted a recordarlo en los últimos momentos, me imagino. Bueno, nosotros regresaremos en breve. ¿Qué le pasa? Un mensaje le mandan a don Carlos. Volveremos en breve con ese mensaje. Con el mensaje. Ok. Nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!